Y se quedó llorando, que fue lo que te pasó Que me dejaste esperando, y mi pobre corazón Por ti se quedó llorando, y mi pobre corazón Por ti se quedó llorando Si esa mujer supiera lo que yo siento No estaría hiriendo en mis sentimientos ¿Por qué juega conmigo si no me quiere? Si tardé a mi de noche pa' que la espere Voy a salir tras de ella, seguir sus brazos Quiero saber la causa de mis fracasos Porque si hay otro hombre que ella prefiere No debe de citarme si no me quiere No debe de citarme si no me quiere Corazón, olvídate de ella Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que otro amor prefieres Corazón, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Yo estoy parado en la esquina, esperando a que ella llegue Pero si nada te dio, y si bomba te tiro, tú puedes Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que otro amor prefieres Si un hombre como yo no tiene miedo Si un hombre como yo no tiene miedo De que se aloje de su pecho una pasión ¿Quién te ha dicho que por falta de tus besos Yo voy a ser un desgraciado en el amor? Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que otro amor prefieres Pero ven, dame la oportunidad Pero ven, dame la oportunidad Ay, de romper ese coco Tú me tienes medio loco Y así seguir no se puede Y se prefiere y no se quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que otro amor prefieres Que le den perdón y olvido Eso es lo que ella ha querido Y conmigo no ha podido Ya tú verás que ella vuelve y que vuelve Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que otro amor prefieres Ya no estás más a mi lado Y olvidé más el pasado Esos son cosas de ayer Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que otro amor prefieres Corazón, que ella no te quiere Corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Dilo, mi niño, dale, 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 que tú puedes Que esta salsa tú quieres Olvídate de ella, corazón, que otro amor te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere No, 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 no quiere Búscate a otra que te consueles Olvídate de ella, corazón, que ella no te quiere La última noche que pase solito Me acosté temprano y soñé contigo Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere Es que esa mujer me gusta, y ocultarlo no se puede y no se puede Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere Pero como dijo Tito déjame la puerta abierta, por si acaso yo regrese Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere Al olvidarme de ti, pero que al preferir otro tú Si tú quieres y si quieres y si quieres Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere Tanto que palpitaba contigo, y ahora ya no se mueve Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere Jamás las lágrimas no me salen, quiero llorar y no puedo, no me conmueve Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere